Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, una de mis días más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotorrene Cáceres, soy en mi llaga de la ciencia política y me da mucho gusto recibirlos, por supuesto, nuestros micrófonos de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos y con esa voz y con esos sentidos, por supuesto, le doy la bienvenida. Estoy compartiendo micrófonos a la mismísima Baeza Roja, la reina de la democracia, mi queridísima Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mis queridísimos Comanches, pues encantada de estar acá en en este veinticinco de enero ya, este, ¿en qué momento pasó? Ya se nos fue el mes y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos y sobre todo por compartir, porque recuerden que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y jueves de tres a cuatro de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Es correcto, oye, y empezando el programa vamos a darle esos sentidos al al público porque recuerden que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales que es arroba territorio Comanche, así le ponen el buscador en Facebook, en Twitter, bueno, en en realidad en Instagram estamos como Comanche y Majo Territorio, nada más, en los demás pues Territorio Comanche y regálenos un like, ayuda a los compartidos del programa y también en en las redes sociales de Acústica Radio que es así, tal cual le pone Acústica Radio y le va dando usted voz a sus sentidos, así que bueno, pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y efectivamente 25 de enero se fue rapidísimo el mes, en qué momento pasó, no lo sabemos, o sea, nosotros es la tercera semana que estamos transmitiendo, ya se nos ha ido este como agua, pero bueno, en fin, así pasa cuando comience el año y le quiero comentar antes de que demos inicio con con el programa que el jueves, mi queridísima Vane, vamos a tener la parte del diputado federal Javier Hidalgo, el diputado este que ya nos ha hecho favor de estar en una emisión pasada y ahora nos va a platicar sobre las iniciativas que trae para este nuevo periodo ordinado de sesiones, pero además también vamos a platicar con él acerca de la cuestión de la reelección que ya está en ciernes, está en movimiento para el proceso electoral de este año, ¿no? Entonces, este, eso va a estar muy interesante, le queremos comentar que si tiene preguntas o algo acerca, si no entiende cómo se va a dar esto de reelección, digo, aquí lo vamos a estar comentando, pero si tiene alguna duda en particular, bueno, no dude en conectarse y preguntársela al diputado Javier Hidalgo que con mucho gusto, porque aparte es un tipazo, nos va a hacer este favor de contestarlo, pero bueno, cosas muy interesantes, también vamos a hablar acerca de lo de Trump, por supuesto que vamos a hablar acerca de la noticia de ayer que en la noche nos sacudió a todos, ¿no? Acerca de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, vamos para allá, vamos para allá, este, ahorita en un segundito, poco no vivan, pero este. No sé si hay que esperarse, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo quienes lo vemos siempre en las mañaneras, este, quienes seguimos de muy cerca sus pasos, pues nunca ha utilizado el Pudebocas en lo que va de la pandemia y estas giras, pues se seguían y se seguían dando, ¿no? Recordemos que, pues ahora sí que acaba de dar positivo a COVID-19, justamente el día de ayer a las seis de la tarde, pues nos anunciaba, ¿no? Que este casi unos minutitos antes de que este el doctor Hugo López-Gatell saliera a su conferencia vespertina, nos anuncian que pues este el propio Andrés Manuel que ha dado positivo a COVID con síntomas leves afortunadamente y entonces pues eso nos habla de que entonces tuvo un periodo de incubación, obviamente el periodo en donde el contagio estaba a tope, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Mientras tanto él tuvo una gira básicamente el fin de semana, salió de la Ciudad de México, del Palacio Nacional como siempre, en Nuevo León y en San Luis Potosí. Recordemos que tuvo una cena con empresarios allá en Monterrey, también donde estuvo nada más y nada menos que la Secretaría de Economía, Patriona Coutier, también estuvo reunido con Clara Luz Flores, que ella es candidata a gobernadora en Nuevo León, y ambas ya se encuentran aisladas precisamente por el pueblo, pues por esta razón, ¿no? Es correcto, guarda. Sí, 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 dime, 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 dime. Vale, ya, ¿no? Recordemos que en San Luis Potosí él inauguró instalaciones de la Guardia Nacional allá en Soledad de Graciano Sánchez, estuvieron presentes también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, quien acaba de recuperarse del COVID-19, y acuérdense que cuando ella entró en funciones, pues aún estaba en pleno proceso de recuperación. Y pues bueno, ¿no? También anduvo por ahí el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y el jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Y pues esto también previamente a que Jesús Ramírez Cuevas, 14 días antes, ya había anunciado, que había dado positivo a COVID-19 y que entonces básicamente estaba, pues ahora sí que trabajando desde su hogar, ¿no? Y que no abandonaba al equipo de comunicación social allá en Palacio Nacional. Entonces, pues, recordemos que Andrés Manuel López Obrador, y lo dijo José Luis Salomía, justamente ayer en la conferencia de Martina, que son neumólogos, infectólogos e inmunólogos, neumólogos, quienes están monitoreando la salud del presidente, y entonces, pues bueno, desde acá, desde el territorio Comanche, pues le mandamos, pues ahora sí que un, nuestras mejores vibras para que pronto recupere su salud. Vaya, ¿no? Es uno de los hombres más importantes del país, hasta el momento más importante, ¿no? Porque, pues bueno, la dirección de México, pues ahora sí que le compete a él, ¿no? La secretaria Olga Sánchez Cordero, el día de hoy nos dijo, justamente en la mañanera, ¿no? Porque ella es a quien lo está reemplazando en las mañaneras, por instrucciones mismas de él, que él se encontraba en sus funciones, sin mayor problema, pero está aisladito, entonces, y pues bueno, pues ahora sí que tiene un equipo de profesionales a su lado, y sabremos que se recuperará de manera óptima, porque también la hipertensión a, pues ahora sí que ha sido atendida a cabalidad, entonces, y en ese sentido, pues bueno, no corre un riesgo tan fuerte, a pesar de que cuenta ya con 67 años de edad, y entonces pues pertenece a un grupo de riesgo, ¿no? Es importante señalarlo, pero pues también hay que considerar que pues tiene todo un gran equipo de profesionales a su alrededor, quienes también ya estaban preparados para el momento en que esto pasara, ¿no? Insisto, por una razón, ¿no? Desestimó desde el inicio el uso del cubrebocas, y pues bueno, en cualquier momento esto iba a pasar, y pues esto no lo exime de ser un ser humano expuesto como todos y cada uno de nosotros, ¿no? Es correcto. Oye, bueno, grave sin duda lo que acontece con el presidente Andrés Manuel López Obrero, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, y bueno, no nos queda más que desearle una pronta y completa recuperación del COVID-19. Es cierto que no está tan grave como otros pacientes, es cierto que también tiene toda la atención médica necesaria para el cuidado de su salud, ¿no? Pero ojalá que este tema no se convierta pues en un arma política para sus adversarios, ¿no? Y ojalá que también ayude pues a los escépticos, ¿no? Del COVID-19, como bien lo dices, pues a tomar conciencia de que la pandemia sigue aquí y vaya que estamos muy lejos de superarla, ¿no? Entonces el asunto es, ahora con el contagio de Andrés Manuel López Obrador es que sigue, ¿no? Y me parece que lo lógico es hacer el rastreo, ¿no? De todos los ciudadanos con los que tuvo contacto este el presidente, ¿no? Habría que comenzar, ¿no? Con los pasajeros del vuelo 2535 de Aeroméxico, que fue el vuelo que abordó el presidente para este de San Luis, ¿no? A la Ciudad de México, porque este pese a tener síntomas el presidente tomó un avión de ruta comercial, ¿no? Entonces la pregunta es saber si ya estaba contagiado, me parece este, que no, sin embargo, por ahí hay un par de crónicas, ¿no? De que en su gira del fin de semana, este, ya se le veía cansado al 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 presidente, ¿no? Sí, apagado, con poco energía, como no es el 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 señor presidente, ¿no? Digo, por supuesto que también andaba sin cubrebocas, ¿no? Y así sin protección, también este se reunió con varios gobernadores, ¿no? Entre ellos Juan Manuel Carreras y y y Jaime Rodríguez, ¿no? Entonces también expuso a los secretarios, eh, Marcelo Ebrard, a Luis Cresencio Sandoval, como bien lo dices, a Olga Sánchez Cordero, que ahora ahora que él está recuperándose, toma las riendas y toman las riendas también en la mañanera, ¿no? Este, al secretario Javier May, a Tatiana Cloutier, y a Rosa Isela Rodríguez, que, como bien lo dices, pues viene saliendo también de de esto del COVID-19, y ya sería terrible que le volviera a dar, ¿no? Entonces, este, no solo ellos, también en el encuentro, tuvo un encuentro, pues, con la con la de candidata de Morena, ahora para el gobierno de Nuevo León, que es Clara Luz Flores, ¿no? Y estuvo una cena con empresarios regiomontanos en calza de Alfonso Romo, que recordemos que esta hasta hace poquito era jefe de la oficina de la presidencia, después de dos años dijo, bueno, hasta aquí, pero no voy a dejar de apoyar, este, al señor presidente, tan no lo ha dejado apoyar, que en casa de Alfonso Romo, no solo fue la la reunión con con los principales empresarios regiomontanos y de México, sino que también desde ahí se hizo la llamada de Andrés Manuel López Obrador para Joe Biden, ¿no? Entonces, este, importante también porque Alfonso Romo se dice por ahí que, bueno, le prestó la oficina, en fin, y él se iba a salir y le pidió a Andrés Manuel López Obrador que se quedara para ver la llamada, y eso es un signo inequívoco de la confianza, ¿no? Que le tiene todavía este Alfonso Romo. Entonces, bueno, todo esto se ha sucedido en los pasados días, ¿no? Hoy el presidente Obrador, como lo anunció en su tuit, ¿no? Donde dijo que tenía estos síntomas de COVID-19, en fin, pero dijo que iba a hablar con el presidente Vladimir Putin de Rusia, ¿no? Para explorar la posibilidad de traer a México la vacuna Sputnik V, la cual ya se confirmó que sí la van a traer, van a ser más o menos dos millones de vacunas, una cosa así. Veinticuatro millones de dosis, mi queridísimo, Nick Jagger, o sea, increíble, ¿no? Ojalá que estemos en la lista, ¿no? Del Sputnik V. Bueno, el asunto con el Sputnik V, ahorita vamos a ir a la vacunación, es que parece ser que todavía no se puede extraerla porque el grupo de edad de sesenta y más no está reaccionando bien al Sputnik V, es decir, que no les haría ni cosquillas, o sea, no los cuidaría de nada. La población de sesenta para abajo, sí, digamos que, sí le haría la vacuna, ¿no? O sea, sí funcionaría en su sistema, sin embargo, de sesenta para arriba parece ser que no, entonces está en eso. Sin embargo, pues, como bien dices, veinticuatro dosis de, veinticuatro millones de dosis van a estar, este, por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ahí se dice también que Hugo López-Gatell no está muy de acuerdo con la idea de abrirle la puerta a los, este, a los rusos o inclusive, este, a los chinos, ¿no? Entonces, la cofepris le ha estado dando largas y largas tanto a la Sputnik como a la de Cancino, ¿no? Este, ambas se encuentran en la fase tres de, de, de pruebas. Mira, tan, tan no la funciona gente de la tercera edad que el mismo Vladimir Putin no se la ha puesto, ¿eh? Conste. Entonces, este, eso es un, un, un signo inequívoque de que todavía necesita, este, un poco más de, 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 de pruebas para ese sector de edad. Pero bueno, ya, ya veremos, este, si el comité de, de moléculas nuevas que es en la cofepris, quienes autorizan si llega o no llega la vacuna, bueno, pues, le dan, este, el, el visto bueno, ¿no? La, la, la luz verde, ¿no? Entonces, pero bueno, parece que eso va a tardar porque, este, quien preside esto, que es Gustavo Reyes Terán, es incondicional de López-Gatell, y bueno, pues ahí, ahí va a haber, este, un encontronazo, ¿no? Sin embargo, si el presidente dice, ¿sabes qué? Se trán y se acaba, bueno, pues, este, pues, así, así será, ¿no? Bajo el dedito redentor de este, de nuestro querísimo presidente. Pero bueno, este, así, con este, con la noticia nos despertamos, ¿no? Y, y, bueno, pues, terrible que, que, que haya terminado por alcanzar el, el COVID-19, este, al presidente López Obrador, ¿no? Esto, ahorita tú nos vas a dar las cifras, pero es, es, ya van más o menos 150 mil, este, mexicanos que, que les ha golpeado durísimo, ¿no? De, de manera frontal esto del, del, del COVID, ¿no? Este jueves fue la cifra más alta de fallecimientos, me parece que fueron mil, mil ochocientos, una cosa así, ahorita vamos a revisar bien las cifras, pero bueno, es, es terrible. Bueno, el, el asunto es que el presidente sí está en, en aislamiento, al, afortunadamente tiene síntomas leves, ¿no? Tiene mucha, este, atención médica, eh, oportuna, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto del contagio del, del presidente echa por tierra un par de cosas muy interesantes, ¿no? O sea, primero de que ya había sido, eh, vacunado, ¿no? Y, 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 este, y bueno, el hecho por tierra porque es evidente que ya le dio COVID y no se ha vacunado. Ahora, porque había voces que afirmaban que ya se había vacunado, que lo había hecho en secreto, y, este, que por ser el presidente de la república tenía que vacunarse, este, primero como lo hizo, por ejemplo, eh, Joe Biden, ¿no? Y la verdad es que, eh, López Obrador, eh, no hizo, no aprovechó su privilegio como primer mandatario, ¿no? Esto también responde a una serie de cuestiones políticas, ahorita vamos para allá, ¿no? Pero, este, eh, para algunos es un acto de congruencia, ¿no? Y también le sirve como, como, este, como palanca, eh, política, ¿no? Este, para algunos es, es demagogia, para el otro será irresponsabilidad, en fin, el asunto es que lo puso en una situación muy delicada, este, de salud, y al país lo pone en riesgo, ¿no? Porque, pues, si alguna razón extraña, este, la condición del presidente llegara a ganar, que esto es, que no pudiera seguir en el cargo, ya sea por imposibilidad física o por muerte, este, pues, eh, sería un verdadero hombre que tenga, eh, en el país, ¿no? Bueno, eso no va a pasar, porque el presidente no está enfermo de esa gravedad, ¿no? La, la señora Gutiérrez Muller, la primera dama, no está infectada tampoco, eh, de COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no, no creo que pase a mayores. Sin embargo, la salud del Ejecutivo es frágil, ¿por qué? Porque, eh, ya, ya, eh, cuando estuvo en campaña, o tuvo, este, eh, una afección cardíaca, que lo, que lo, lo llevó a hacer este internado, precisamente, este, en Médica Sur, ¿no? Entonces, este, eh, eso es, 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 de tenerle, eh, cuidado al, al señor, este, presidente, ¿no? Me parece que no, digo, enemigos, amigos, o simpatizantes o no, no se debería celebrar ni regodear, regodearse, pues, de que el, el presidente esté, este, en esta condición, me parece que eso sería muy ruin y mezquino, ¿no? Pero bueno, y no tanto por, 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 porque es el señor presidente, sino pues una vida humana, ¿no? Y creo que a nadie se le debería, este, eh, pedir que tuviera COVID-19 o desear que alguien estuviera en esta, eh, condición, ¿no? Sin embargo, mira, eh, como bien lo decías, mi queridísimo, avance, la secretaria de Gobernación, este, Olga Sánchez Cordero, eh, lo suple en las conferencias, este, mañaneras, y esto lleva implícito un doble mensaje, ¿no? O sea, de un lado le da prioridad, ¿no? Al, al, al interés del, del presidente para que no se suspenda las mañaneras que le funcionan, pues, como un mecanismo de, de comunicación, un mecanismo de propaganda, ¿no? Que, que le reditúa bastante, ¿no? Y le va a seguir redituando y va a seguir defendiendo, este, contra viento y marea, ya, ya también le pidió al INE que le diga qué puede, qué no puede decir, pero no va a parar, este, las, las mañaneras. Y la otra, este, eh, el asunto del, del, de la cuestión constitucional, tú que eres abogada, esto va a estar muy interesante, ¿por qué? Porque el artículo ochenta y cuatro constitucional y el ochenta y cinco es el que marcan qué es lo que pasa si hubiera una ausencia absoluta, este, del presidente. Entonces, lo voy a comentar así rapidísimo, ¿no? La verdad es que, este, así como está el presidente ahorita, ¿no? La, la, la secretaria, la secretaria de gobernación se hace cargo, no pasa más nada. Pero si hubiera una, 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 una hubiera presidente, porque esto va a estar ahorita en el ojo del huracán, ¿qué pasa si no está el presidente? Que no sé qué, bueno, aquí se lo vamos a contar rápidamente y muy sencillo. ¿Un presidente interino? Dale. Ahí está, el congreso, vamos a decir que el, que el presidente, el, durante los primeros dos años, eh, le sucede algo, lo que sea, que no pueda seguir gobernando. Entonces, el congreso, nombra un presidente interino, exactamente, ¿no? Y este presidente interino, no en más de seis meses, este, llama a elecciones, ¿no? Y ya estuvo, ¿no? Se hacen las elecciones y bla, bla, bla. Y, eh, si es, eh, durante los últimos cuatro años, este, eh, exactamente igual, ¿no? También se le, se llama, eh, a un presidente interino, tiene hasta un año cachito para llamar, esta, a elecciones, y, este, se vuelve a hacer el, el proceso, este, electoral. Y no es cierto, le estoy mintiendo. Si pasa dentro de los dos primeros años, ¿sí? Este, se nombra a un presidente, el, 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 el congreso se erige como órgano electoral, entre ellos eligen al presidente y es el que termina el mandato. Si sucede dentro de los últimos cuatro años, entonces, sí, se nombra un interino, ese interino llama a elecciones, se vuelve a hacer un proceso electoral y se elige un presidente. Así de simple, ¿no? Entonces, este, bueno, no vamos a esperar a que llegue ese escenario, no va a suceder, ¿no? La verdad es que ninguno de los presidentes, eh, que les ha dado en el mundo COVID-19, este, han, han, han tenido un agravamiento en su salud terrible, salvo el caso de Boris Johnson, que fue a dar, este, eh, al hospital y él sí, casi no la cuenta, ¿no? Y, y Donald Trump, que estuvo también tres días hospitalizado y le dieron un cóctel de cosas que, bueno, nos acorre últimamente esto, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría, ¿no? Ha salido, este, relativamente rápido y bien de la enfermedad, entonces, este, es muy, muy deseable, ¿no? Y que el, que el presidente, bueno, se recupere, este, rápido. Justamente el día de ayer, ¿no? Que, que, que manda este tuit, empieza su cuarentena, ¿no? Y, y es importante decir que, que, bueno, pues seguimos en el punto más alto, este, eh, de la pandemia y que si no nos cuidamos y usamos el cubrebocas, ¿no? Como no lo usó el presidente, bueno, pues, este, si le da a él y no sirvió su estampita detente, bueno, pues, a nosotros que somos unos simples ciudadanos inmortales, ¿no? Pues, nos puede alcanzar cualquier cosa. Entonces, este, me parece que es una buena oportunidad para el gobierno federal de cambiar la estrategia de comunicación sobre el COVID-19, ¿no? De, de hacer un poco, eh, a fuerza el uso del cubrebocas. Ahorita es como a la conciencia, me parece que, como está sucediendo en Europa, por ejemplo, en España, en Italia, que es obligatorio el uso del cubrebocas prácticamente para hacer cualquier cosa, ¿no? Me parece que es una buena manera de, de cambiar, ¿no? El rumbo que se está llevando, este, aquí en México, pues, porque estamos en una situación lo más, este, crítica, ¿no? Y en cuanto es para quitar cualquier situación de sospechosismo que pudiera darse en relación a esto del, del COVID-19, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poco así las cosas, mi querísima Habana, y la verdad es que, este, pobre, pobre el, 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 el ciudadano presidente, la verdad es que también, mira, hay, hay, hay cuestiones, este, que no sabemos muy bien, ¿no? ¿Quién, dónde o cuándo fue contagiado el señor presidente? Es imposible saberlo ahorita, ¿no? Porque son incontables las personas a las que vio durante básicamente un año, no sabes si el periodo de incubación fue más largo, si no, fue más chico, si no, o sea, la verdad es que, no, lo, lo que sí es que, es que no pregonaba con esta, este, sana distancia, con el uso del cubrebocas, en fin, ¿no? Entonces, este, no sabemos si, si su exposición al virus pudo haber sido significativamente menor, si, si su equipo hubiera dicho, ¿saben qué? Señor presidente, usted tiene que usar, no, si López-Gatell hubiera dicho, no sabe qué, si es prioritario, si hay que usar, este, el cubrebocas, ¿no? Entonces, este, así las cosas. Ahorita voy a hablar algo, algo de por qué el Estado Mayor Presidencial habría sido importante para eso, pero primero tú, mi queridísima, Bani. Pues, justamente ahora, ¿no? Más que nunca debemos de ser conscientes, justo como lo que acabas de señalar, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, se reconoce plenamente, pero no deja de ser un ser humano al igual que todos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues, él señaló que, este, a lo mejor a los corruptos no les iba a dar, más bien que a los corruptos les iba a dar, que la gente que no era corrupta, pues, estábamos plenamente inmunes, pero bueno, ¿no? Este, es momento de dejar estas falsas ideas, entonces, ¿no? Es, hay que pegarse 100% y estrictamente a la ciencia, ¿no? Porque el Estado y la ciencia deben de ir a la par, este crecimiento y desarrollo del país se debe explícitamente a eso, ¿no? Entonces, no debemos dejar a un lado esta parte, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor esta cuestión espiritual, de la cual todos tenemos derecho y podemos gozar libremente como nosotros decidamos, pues, bueno, pues, no funcionó, ¿no? Ni el sagrado corazón de Jesús que en algún momento dado presentó en alguna de las mañaneras, ni efectivamente la estampita del detente, pero bueno, ¿no? Entonces, ahora es correcto, ¿no? Lo que muy bien señalas, este, no, no, no está tan grave porque acuérdense que a Andrés Manuel López Obrador le hacían cada semana, todos los martes, la prueba de COVID-19. Entonces, ¿se infectó en estas, en este periodo breve? Sí. Entonces, en ese sentido, debemos entender y comprender que ha tenido también un cóctel, vayamos a saber de qué, ¿no? De, de tanto vitaminas como para reforzar su sistema inmunológico, pero eso no lo eximió de, de dar positivo. Vaya, entonces, pues, ¿de qué te habla? De que, hoy más que nunca, entre nosotros como ciudadanos, debemos de cerrar filas y entonces, hasta que la costumbre se haga ley, tenemos que utilizar el cubrebocas de manera permanente. O sea, es cada vez más sabido por todos que justamente el repunte de la pandemia era una cuestión meramente subjetiva. El doctor Hugo López Gatell estuvo previendo, previendo cada vez, cada mes, pero al final del día, nosotros estamos comprobando de manera fehaciente que el repunte del COVID-19 fue justamente en esta temporada, fue en el justo de cierre de año del 2020 para pasar a 2021 y entonces, pues, ¿de qué te habla? De una saturación de hospitales. Hoy se le va a apostar precisamente a, a, a bajar estas cifras para no tener saturación de hospitales con, con el apoyo de quedarse en casa, ¿no? Y de atender a la gente en casa, porque ya ni siquiera como una medida en donde la, la gente misma está diciendo, no vayamos a los hospitales, sino se hace básicamente ya también de una manera previsoria para no saturar. Recordemos que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León son los casos con mayor, con mayor contagio y con mayor índice de muertes, así como de ocupación hospitalaria. Entonces, hablamos y llamamos a la conciencia de todos a que si pertenecemos a este grupo privilegiado de quedarnos en casa, pues, lo hagamos, ¿no? A no salir, a menos que no sea estrictamente necesario, y a utilizar básicamente todas estas cuestiones de sanidad que hoy día ya tenemos y que llegaron para quedarse. Entonces, recordemos también que gracias a esto vemos cómo hay una, hay también, hay una falta importante de logística y de operación de cómo va a ser este proceso de vacunación. Es grave, sin duda, porque también, si bien es cierto, ya llegó la vacuna de Pfizer y se está vacunando a la primera línea, pues, no hay un proceso claro de cómo le vamos a hacer para empezar a vacunar a los adultos mayores. Por poner algo, tanto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como en las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, así como en el Instituto Rosario Castellanos de la Ciudad de México, se está llamando a docentes y alumnos básicamente para que estén en el área administrativa y puedan entonces dosificar de gel antibacterial y de estar con los megáfonos para que la gente tome sana distancia, pero a una ciencia cierta no se sabe cómo va a iniciar este proceso. Tampoco se tiene claro cómo van a estar esas reglas de operación y tampoco se les ha comentado, en todo caso, si este tiempo de voluntariado que bien pueden otorgar precisamente para poder estar al frente de esta gente, incluirá que se les vacune o no, si habrá un seguro de gastos médicos y seguro de gastos funerarios en caso, lamentablemente, de que den positivo y de que pierdan la vida. Pero entonces, solamente se está llamando a que la gente ayude también, pero tampoco se están dando protocolos claros y certeros para poder saber qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a operar esta parte, ¿no? Se agradece esa parte en donde se llama a los jóvenes a que sean ellos los que tomen conciencia y sean los que puedan estar en las filas, pero que hay en la primera plantilla de su planta su vida. Ahí sí se aprueba. Nuestra queridísima Vane tiene un poco de problemas con la red. Nuestra queridísima Vaneza tiene un par de problemas ahí con la red. Nos estaba comentando acerca de lo del plan de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a retomar, por supuesto, lo que nos estaba comentando nuestra queridísima Vane. Antes de eso, una apreciación nada más con esto de lo de López Obrador. La verdad es que en el amor en la política y en la guerra todo se vale. Entonces, esto también lo puede aprovechar muy bien el presidente, ¿no? Para decir, oigan, bueno, yo no me vacuné porque yo me iba a vacunar, ¿no?, este, en estas brigadas, ¿no?, que se están implementando, ¿no?, en su rango de edad y lo iba a hacer público, iba a hacer también fila seguramente, ¿no?, y esto lo iba a aprovechar mediáticamente, ¿no?, porque es un hecho que iba a tener ahí a los medios encima para ver cómo le ponían la vacuna. Ahora también puedo aprovechar esto de decir, bueno, en ese sentido, ¿no?, también soy humano, también me dio el COVID, pero miren cómo podemos salir adelante aún a pesar de la adversidad, bla, 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 en fin, ¿no? Este, esto nada más va como este corolario, ¿no?, para estar enterados de lo que puede o no puede pasar en determinado escenario, ¿no? Y también sería bueno, ¿no?, que las autoridades de salud utilizaran esto, ahí sí, como único escenario para decir, oigan, ahora sí vamos a hacer, este, vamos a implementar el uso obligatorio de los cubrebocas en todos lados, ¿no?, y también no sé si, si las restricciones a salir o no, bueno, eso ya dependerá del gobierno federal, sin embargo, bueno, pues en política, ya saben, se puede aprovechar todo para bien o para, este, mal, ¿no? Y en la cuestión de la vacunación que nos estaba comentando nuestra queridísima Vane, bueno, el asunto es que este, hasta este viernes, ¿no?, había, se habían dado ya 147 mil 614, este, fallecimientos por COVID-19, y eso es lo que nos convierte en uno de los países con más vulnerabilidad frente a esto, ¿no?, y uno de los países también que menos pruebas sigue, este, aplicando, por ahí ya habíamos dicho en emisiones pasadas que esta cifra puede ser significativamente, este, mayor, y la verdad es que no hay indicios, pues, de que esta pandemia esté domada, ¿no?, porque la verdad hemos tenido un muy, este, mal desempeño, ¿no?, por ahí había mediciones de que estábamos un peldaño arriba de Uganda, lo cual no, no es para vanagloriarnos por nada, ¿no?, es decir que nosotros estamos en medidas de contención de la pandemia, estamos en llamas totales, ¿no?, entonces, este, el asunto es que, bueno, tenemos un índice de muertes bastante altos, ¿no?, y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya es muy difícil encontrar, este, cuartos de hospitales, ¿no?, ya se está, ahora sí estamos llegando a la saturación plena del sistema de salud, aún no colapsa, pero al ritmo que va los contagios y probablemente pueda colapsar, ¿no?, también para llenar los tanques de oxígeno, por ejemplo, en Iztapalapa, que era el mejor lugar, nos estaban repartiendo fichas, en fin, el día de hoy solo dieron 44, ¿no?, entonces, este, hay, 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 sí, hay unas historias de pacientes realmente complicadas, ¿no?, es más, es muy difícil de encontrar tanques de oxígeno, no solo en la ciudad, sino ya también, este, a nivel nacional, los precios han aumentado, muy, o sea, se han disparado de una manera, este, terrible, y la, la única opción para muchos es, 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 no solo quedarse en casa, ¿no?, sino, sino tener esta serie de remedios improvisados en espera muchas veces de la muerte, ¿no?, entonces la vacunación efectivamente parece ser la luz, digamos, ¿no?, al final del túnel, pero bueno, aquí estamos empezando bastante, este, lento, ¿no?, ya se empezó con el personal médico de primera línea, ¿sí?, se va a seguir con los de mayor edad, ¿no?, y, 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 bueno, la, la estrategia deberá cambiar un poco en el sentido de, de, de vacunar, sobre todo en las áreas urbanas, ¿no?, que, que es donde más grande se ha dado, donde más susceptibles, ¿no?, es la gente, este, a los contagios, ¿no?, pero, bueno, ya veremos si esto, este, cambia, sin embargo, eh, con esto de, de que Pfizer ha, ha detenido su producción para poderla aumentar, pues va, va muy detenido en nuestro país, no es como en el caso de los Estados Unidos, que ya llevan, este, ya lleva un índice de vacunación de 20 millones de personas, ¿no?, entonces, bueno, y muchos mexicanos por ahí también han viajado a los Estados Unidos, este, para vacunarse, bueno, el que tenga, qué bueno, que la haga, y el que no, bueno, aquí nos estaremos esperando, ¿no?, hasta que llegue, este, la vacuna, entonces, esta semana iba a dar precisamente inicio una vacunación a maestros en la zona de, de Calakmula, ya en, en, en Campeche, que es una zona donde básicamente no hay contagios, ¿no?, entonces, aquí es donde digo que la política puede más que la opinión de los científicos, ¿no?, entonces, este, bueno, habría que revisar, ¿no?, sin duda, este, esta, esta parte de la estrategia que no, no termina como de, 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 de cuajar, digamos, ¿no?, o sea, el, el, el plan de vacunación contra el coronavirus, este, bueno, no solo es un desorden, sino que es, es, es un caos, vaya, ¿no?, es, 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 es una comedia criminal, dirían los griegos, ¿no?, porque seguramente muchas vías podrían haberse, este, salvado, ¿no?, entonces, este, esto lo digo porque, mira, va, va el, va el canciller, compra unas vacunas, renuncia a la encargada del programa, ¿no?, este, los lotes llegan a cuenta gotas, el siguiente va a llegar hasta febrero, estas dos semanas no tendremos nada, ¿no?, este, otras, otra parte de las vacunas fueron cedidas a, a, a países pobres, como si aquí no nos sobraran los pobres, ¿no?, entonces, este, digo, no quiero pensar que hay una corrupción entre los siervos de la nación, ¿no?, y, y, o, o, gente así, pero bueno, hay gente que se ha saltado, pues, la fila, lo hemos dicho aquí, para vacunarse antes que los trabajadores hospitalarios, ¿no?, antes de la gente de mayor edad, ¿no?, van y lo presumen en redes sociales, este, a, a, en los tres niveles de gobierno, federal, estatal, este, municipal, ¿no?, o sea, estamos ante, ante la falta de una política pública nacional, ¿no?, pero además de una política pública única, porque entonces ya se dijo que cada estado puede, este, un poco a la forma de los Estados Unidos, cada estado va a decidir, como ya se abrió, ya pueden comprar, este, sus vacunas, ya, ya cada quien que decida cómo se las pone a la gente, en fin, y esto no trae más que un montón de, de, este, enredos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, está eso, está la falta de los tanques de oxígeno, este, pues, terrible. Ahora, una luz también al final del túnel es esto de permitirles a los, a, a, a las industrias privadas, ¿no?, la obtención de vacunas, precisamente, para aliviar un poco, eh, el mal plan de vacunación que se está llevando, este, a cabo, ¿no? Entonces, estados y particulares van a poder comprar vacunas contra el COVID-19. El asunto es que, si bien eso es una buena noticia, la mala es que hay una gran larga lista de países en el mundo que están en espera de las vacunas, ¿no? Entonces, eh, aunado a esto, otra, otra noticia que es la peor, es que la Sputnik y la CanSino, como ya dijimos al principio del programa, no están aprobadas en México por la COFEPRIS, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a tener que esperar. Ahora, parece ser que los, que los privados van a tener que esperarse hasta octubre, ¿no?, precisamente para poder comprarlas y poder venderlas. Ya hay un empresario que ya tiene apalabrados 20 millones de dosis, de esas 20 millones de dosis ya tiene, ya, ya las tiene vendidas, tres cuartos de ella y 500 mil, bueno, las repartirá como no sabemos cómo, ¿no? Pero, este, bueno, es un galimatías, este, en nuestro país, sería bueno que el presidente le hiciera caso a Joe Biden, supongo que en esta conversación telefónica algo le debe haber dicho sobre el manejo, ¿no?, para la vacunación que se está llevando a cabo acá en el vecino país del norte, ¿no?, y que pudiera ayudarnos, este, por aquí. ¿Cómo ves, mi queridísima, Bani? Pues, es importante, ¿no?, estas relaciones bilaterales, qué bueno que Joe Biden empieza a dar, pues, ahora sí que el primer paso y el llamado a la unidad se ve en estas conversaciones y en estas relaciones bilaterales que empiezan a limar poco a poco las esperezas que quedaron de parte del gobierno de Donald Trump. También se ve justamente en este cuidado y en esta diplomacia que se tiene con Rusia, ¿no?, en donde basado en la tolerancia, en el respeto, básicamente, basado en la doctrina estrada que siempre ha tenido México, pues, vaya, ¿no?, hoy da sus frutos, ¿no? El mundo requiere precisamente de esto, ¿no?, de compartir información, básicamente, de agilizar y ver cómo, con base a los recursos que tiene cada estado, pues, pueden, pueden hacerlos mayormente eficaces para que, entonces, lo más va guardado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, en estos modelos que se han compartido, quedará un modelo híbrido que, entonces, nos permitirá, básicamente, acceder tanto a la vacuna como a un servicio de salud que garantice que, entonces, despresemos la vida, ¿no? Sin duda, por eso, muchísimas gracias tanto al gobierno de Vladimir Putin, ¿no?, que también, pues, habrá algunas cosas que cuestionarle, ¿no?, justamente como que son cuestiones, vaya, ¿no?, al final del día lo que fortalece la democracia es esta relación bilateral, ¿no?, entonces, que se llama el mundo, justamente en momentos de crisis, ¿no?, porque entonces Nietzsche tenía razón, ¿no?, justamente cuando hay un momento grande, ¿el mundo requiere sanar? Sí, sin duda, ¿no?, y esto lo vamos a, lo vamos a seguir, lo vamos a seguir viendo poco a poco y con, este, con garantías, sobre todo con mecanismos garantías que, que den acceso y básicamente a todos, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Considero que eso es sumamente importante y primordial, este intercambio de cómo se están haciendo las cosas, tanto de un lado como de otro, para que, entonces, podamos llegar a la meta final, que es la de que toda, toda la población mundial, pues, se encuentre vacunada y, sobre todo, ¿no?, que estemos, que estemos la mayor parte, de, 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 de cada familia, ¿no? Es correcto, meguísima, Bani, oye, tenemos un montón de saludos, ¿no?, dice Juan Manuel Siguiente Sandoval, allá, desde North Carolina, saludos, Comanches, oiga, que nos comente, por allá, si ya se vacunó, cuándo le toca, cómo está el plan de vacunación, allá en North Carolina. Cuéntanos, sí. Es correcto, oye, nos dice Lobo Rocker, Miguel, saludos, Comanches, ¿y qué vacuna te van a poner, no?, además, oye, dice Lobo Rocker, Miguel, saludos, Comanches, pero desde el sábado ya tenía síntomas y, pues, ¿a cuántos ya contagió, no?, Ebrard se va a tomar unos días, que en la mañana pactó veinticuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik, con su homólogo de Rusia, Sputnik, jajajaja, Miguel, bueno, pues, saludos, aquí es de Miguel, sí, precisamente es lo que estábamos comentando desde el inicio del programa, oye, nos dice David Galindo, saludos, y buen inicio de semana, buen inicio de semana, a ti también, David Galindo, muchas gracias. Excelente inicio de semana, David. Oye, nos dice Arturo Israel Aguilar, saludos, excelente semana, Comanches, saludos, excelente Comanches, para ti también. Oye, nos dice Ana Lucía Soto Morales, que ya la extrañamos por aquí, que no se había conectado, nos dice, hola Comanches, el presidentucho, obvio, si miente, roba y traición a México, diario, ya le dio, ya le dio, efectivamente. Ya le dio, COVID. Ya le dio, castigo divino, diría también, ¿verdad? El, el, el Garnatron. Sí, sí, gracias. Mira, Garnatron. Que, pues, ahora sí que en la casa de jabonero, todos los que no caen resbalan, y el que no lo empujan, y, pues, bueno, era de esperarse porque no utilizaba el cubrebocas, ni hablar. Es correcto, es correcto. Carmatron sabe lo que hace. Oye, dice Julio Mata Montiel, felicitaciones por el programa, muchísimas gracias, Julio. Este, gracias por estar con nosotros, ayudarnos a compartirlo. Oye, nos dicen. Un beso hasta tu día. Oh, saludotes hasta allá. Oye, nos dice Elizabeth López Reyes, por fin hoy pude escucharlos, y como siempre es un gusto, saludos y muy fuerte abrazo para mi muy estimado René. Oye, muchísimas gracias, mi querida Elizabeth López Reyes, es, ella participa mucho aquí con el programa, y, y le, le, le adelanto de una vez que si usted, ahora en la pandemia, pues, tiene chance de hacer muchas cosas que no tenía antes, pues, puede aprender lengua de señas mexicana, precisamente con ella, ¿no? Que es una excelente maestra, en, en, en nuestra página hemos subido sus videos, ¿no? Este, sobre cómo hace esto de la, 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 yo me atrevé, la lengua de señas, las, sí. Sí, no, y aparte recordemos que, por ejemplo, los que nos ponemos a la audiencia y a todo lo demás, de verdad, es una cuestión incluyente, hoy se vuelve necesario, precisamente, y una cosa de, de, una cuestión de la democracia es, precisamente, acercarnos a todos, y, y, y una, y una forma de hacerlo es esto, ¿no? De estar cercanos los unos a los otros, es a través del lenguaje de señas. Entonces, pues, esa guapísima mujer les va a enseñar y lo va a hacer de la mejor manera. Tengo muchísimos saludos también por acá, Elisa Ramírez también nos está viendo, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y por compartir. También a Dolores Guadalupe Veloz Sánchez, te mandamos un beso guapa, a Diego Pérez Núñez, un abrazo, querido amigo, te mandamos un abrazo también a Julio Canec Raz, te mandamos un besote hasta Ecateponc, y pues, a Gloria Martínez, una hermosa y bella politóloga también, que siempre nos hace el favor de vernos. Entonces, muchísimas gracias a todos por compartir, porque gracias a ustedes, pues, nosotros llegamos a más, ¿no? Y esta comunidad cada vez mayor. La comunidad Comanche es una comunidad fuerte, consciente, y sobre todo, muy llena de energía, padrísima, y pues bueno, ahora sí que poco a poco somos más. También saludos por acá a uno de los filósofos que nos ven, él es Óscar Vázquez Muñoz, muchísimas gracias también por ver, por compartir este espacio que es por y para ustedes. Es correcto. Oye, también un saludote a Eli, a Leo, a Edgar, Emilio, y a Diego allá hasta Querétaro, este, muchísimas gracias por escucharnos. Oye, ya en Querétaro sí están. Tengo dos. Oh, dale, 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 bueno, nada más rápido, en Querétaro sí están implementando buenas, este, medidas, este, contra el coronavirus, me dicen, o sea, allá sí es obligatorio en cualquier tienda, en cualquier lado, ¿no? Este, en la utilización del, del cubrebocas, y se está llevando una campaña, si saben qué, pues a partir de tal hora ya no salga de su casa, por favor, no es obligatorio, no, pero es, es importante este, esto, la verdad, este, qué bueno, así que un, un, un saludote hasta ya a la bella ciudad de Querétaro. Dime, mi querísima, Vane. Fíjate que en ese, en ese sentido, las buenas acciones y ese, ese tipo de políticas se deben de copiar, ¿no? Entonces, eh, e implementar, eh, de manera importante, sabemos que en la pandémica Ciudad de México, a veces se vuelve sumamente complicado porque los citadinos vivimos a mil por hora, ¿no? Terminamos nuestras actividades regularmente entre, bueno, no sé, ¿no? Yo termino por ahí de las once de la noche, cuando bien me va a las diez, y pues, bueno, eso lo vuelve un tanto complicado, pero sí serían acciones importantes que, eh, que pudiesen ayudarnos a, a, este, a bajar los índices de contagios, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, ojalá que, este, que como nos ven también allá en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso Federal, y también nos ven en este, en el Senado de la República, pues, bueno, en una de esas, este, pues, esa costumbre también se puede volver ley. Y por acá también saluditos a Tito Ríos, quien se encuentra en la Isla de la Juventud allá en Cuba. Muchísimas gracias por vernos hasta allá. También abrazos y besos, eh, nada más y nada menos que hasta Nigeria, ¿no? Este, muchísimas gracias, eh, de verdad, un beso, Frank. Gracias por vernos, por ponerle el programa a, a tus, este, a todos, a todos los que trabajan contigo para poder, eh, seguir practicando el español. Les mandamos un abrazo y un beso desde la Ciudad de México, acá en territorio Comanche. Abrazos hasta, eh, Nigeria. Oye, la globalización nos alcanza a todos, eh, está increíble, de aquí hasta Nigeria, qué bueno. Nos escuchan en Guatemala, en España, en Chile, este, allá en Cuba, está bueno, está bonito Cuba, hombre, bueno, ya regresaremos en algún momento. Oye, bueno, pues, este, también nos escuchan en los Estados Unidos, así como estaba ahí, no sé lo que decimos, Juan Manuel, que nos escucha ya en, 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 este, en la Unión Americana, y eso es importante, porque, nada más para mencionarlo, porque si no, este, este, nos duelen los dientes, pero la verdad es que hoy empieza, ¿no?, lo que podría ser el, el camino que llevará al carísimo Donald Trump, ¿no?, al reclusorio o al ostracismo, ¿no? Y el ostracismo es este como olvido, ¿no?, donde nadie se acuerda de ti, donde eres menor, menos que un parásito, ¿no?, y a nadie le importa lo que hagas o no hagas. Cuando uno dice, está ahí recluido en el ostracismo, bueno, pues así, entonces, si alguien tiene un ex y ya no quiere, dígalo, no, no, está condenado al ostracismo, y ya, eres menos que un bicho, ¿no? Entonces, este, el asunto es que hoy el Congreso empieza, ¿no?, la discusión para generarle un juicio político, ¿no?, este, a Donald Trump, y eso es importante, porque, en caso de que sí se llevara a cabo, este, podría quitarle todos los planes que tiene, este, Donald Trump de, de, encauzar otra vez su lucha política, crear un nuevo partido, si es que lo, lo votan del Partido Republicano, ¿no?, y competir en las elecciones presidenciales, este, allá en el dos mil, este, veinticuatro, y bueno, tiene que ser un golpe bastante fuerte, si es que sí lo van a hacer, porque ya sabemos que, golpe, golpe, que no te aniquila, te fortalece, ¿no? Entonces, este, hoy, hoy está llegando a la minuta al Senado, allá, este, en los Estados Unidos, precisamente por incitación a la insurrección, lo que pasó hace tres semanas en la toma, este, del, del Capitolio, ¿no?, de, de llevarse a cabo un juicio político, bueno, pues, quedaría inhabilitado para volver a ocupar, este, un puesto público, ¿no? Me parece, sí, 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 me parece personalmente que el, que el daño causado, este, no puede quedar sin castigo, ¿no? Entonces, este, pues, está saliendo muchas, ahora sí, muchas cifras de lo que hizo y no hizo Donald Trump, ¿no? Este, y una de ellas es, me parece muy interesante, porque es el primer presidente de Estados Unidos que al terminar su mandato, conste que no durante su mandato, porque sí creó una buena cantidad de empleos, pero al terminar su mandato, ¿no?, este, había tres millones de puestos de trabajo menos que en enero de dos mil, este, diecisiete. Entonces, toda esta, esta serie de, de, de dichos del, eh, make America great again en sí, o sea, podríamos decir que no, no resultó en, en, en lo, lo que se esperaba, ¿no? Así también los cuatrocientos mil muertos que llevan los Estados Unidos, ¿no?, por concepto del, de la pandemia, ¿no? Y además esta cuestión de que minimizó el riesgo, ¿no?, rechazó el apoyo de los científicos que, que podían controlar, este, esto, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso sin duda es un crimen. Aguas, López-Gatell, porque cuando esto termine, alguien por ahí va a empezar y, y van a pedir esta rendición de cuentas. Bueno, queda ahí, no es que nosotros lo vayamos a hacer, pero los partidos políticos, sí, los no afines a Morena, seguro que nada más, nada más termina esto, y bueno, va a empezar una cacería de brujas. Entonces, este, me parece que también cosas que hizo Trump, ¿no?, esto de, de separar a los hijos menores de sus padres, ¿no? Este, son una, una cosa así como dos mil ochocientos niños que están separados de sus papás desde dos mil dieciocho, ¿no? Este, seiscientos niños, este, están desaparecidos en algún lugar de los Estados Unidos, es, o sea, es una cuestión terrible, eso es un crimen también, ¿no? O sea, es difícil probarse el presidente, pero eso, ¿de qué es un crimen? Es un crimen, ¿no? Entonces, este, hay, hay, hay otros delitos, este, menos discutibles que se le vienen encima a Trump, como esto del, del no pagar, este, impuestos, ¿no? Este, me parece que lleva quince años, ¿no? Sin, sin pagar, este, o once años, una cosa así, el caso es que para el sistema tributario de Estados Unidos es muchísimo, ¿no? O sea, el, el año que fue electo presidente pagó setecientos cincuenta dólares de impuestos sobre la renta, ¿no? O sea, es, es de risa ajena, o sea, por Dios, es algo que no pueden dejar pasar, o sea, Trump decía, es que mis contadores, este, son muy listos, ¿no? No, pues, esto que ni que es, seguramente, son muy listos, pero el IRS, que es allá, la Secretaría de Hacienda, seguro que no se lo van a dejar, este, pasar, ¿no? Por ahí tenía facturas que tiene que pagar, que no han sido pagadas, imagínate, cuando tuvo este programa The Apprentice, ¿no? El Aprendiz, ¿no? Tiene el equivalente a un millón y medio de pesos mexicanos en peluquería, en peluquería, aspecto, bueno. Bueno, tampoco le hicieron gran cosa, ¿no? O sea, el hombre es feo, pero bueno. Yo sé, yo sé, el asunto. La Melania, ¿no? El asunto es que no ha pagado nada, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí tiene esto con el IRS, sigue encima, este, la investigación sobre el apoyo que pudo haber tenido, ¿no?, del gobierno ruso, ¿no?, este, en 2016. Entonces, bueno, hoy empieza en el Senado esta discusión enorme sobre enjuiciar o no a Trump, ¿no?, por la toma, específicamente por la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, ¿no? Y posiblemente, a mí me parece que posiblemente sí puede ser, este, aprobado, será un juicio de aprobarse, sería un juicio, sería un juicio bastante grande, completo, muy mediatizado, ¿no? Y, y, este, bueno, ya veremos, este, qué sucede. Sin embargo, era algo que no podíamos dejar de, 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 de decir, ¿no? Además, sobre esto, bueno, habrá que ver cómo se encienden, ¿no?, todas estas facciones, este, que son afines a Trump, todos estos grupos, ¿no?, y, y ver lo que tienen que decir o las manifestaciones que puede llevarse a cabo, en fin, todavía Trump es alguien que, que a pesar de ya no sea presidente, tiene mucho poder, pero bueno, vamos a ver si, con esto, con este juicio político, este, se reivindican las instituciones norteamericanas, que ya lo empezaron a hacer desde el día uno de la presidencia de Joe Biden, pero ya veremos si, si con esto, bueno, se logra desarmar algo que, 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 sin lugar a dudas, no le hace bien a la democracia norteamericana. Miquelísima, bueno. Inclusive, también se le va a acusar, eh, y tendría que probar, ¿no?, todas las difamaciones que hizo en contra del hoy presidente Joe Biden, ¿no?, justo cuando estaban en la contienda, eh, además, ¿no?, de que, pues, no hay, ahora sí que no hay razón para no enjuiciarlo, ¿no? Eh, además de esto, pues, eh, no solo eso, ¿no?, sino que también se le, pues, se le acusaría de la presión a Ucrania, así como de traición, cohecho, y, pues, de, de incitar a la violencia con la toma del Capitolio, ¿no? Eh, y, y bueno, ¿no? Entonces, esto que puede, en qué puede derivar lo, lo principal y lo primordial es que no se vuelva a lanzar como presidente para la elección del dos mil veinticuatro, o sea, sería una cuestión desastrosa, o sea, sería lo peor que le pudiese pasar a los Estados Unidos, y esto de que depende también de justamente de las acciones que emprenda, eh, tanto, este, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos, y también de, de, de si van a cerrar o no filas el Partido Republicano, considero que no lo van a hacer, porque tiene un costo político sumamente alto, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas, vaya, por las cuales, eh, se le pueden, de las cuales se le van a acusar, ¿no? Y entonces, vamos a ver, ¿no? Que ojalá, que como tú bien lo señalas, ¿no? Este sistema judicial, al menos en los Estados Unidos, funciona, ¿no? Y, y, y gracias a que funciona, entonces, nos pueden dar una, una parte de justicia precisamente a quien ha manejado muy mal, en todo caso, a un país, ¿no? Y que lo llevó también a, básicamente, a, a tener una, unas cuestiones racistas, clasistas, supremacistas, en donde se insertaron mayormente estos índices de hegemonía, ¿no? Pero, eh, bajo un discurso xenófobo, vaya, ¿no? Y también en donde, pues, hay un daño grave, sin duda, eh, en materia social, porque quedaron básicamente, eh, pues, ahora sí que, eh, que con una incitación tremenda al odio, que hoy día, para poder curar a esa, a esa sociedad que quien, quien credó, quien sí quedó impregnada de estas falsas ideas, pues, es difícil sacar, en todo caso, una idea que, que, que fue sumamente bien implementada, lamentablemente. Entonces, pues, ojalá que, que, que esto detenga las aspiraciones políticas, así como las de Ivanka Trump, porque recordemos que Ivanka Trump, la, la hija de, de Donald Trump, eh, también pretende, en algún momento dado, ocupar, eh, un cargo político, porque, pues, bueno, eh, ahora sí que estas delicias del poder generaron precisamente, también, el, el hecho de, de empaparse y de volverse adicto a todo esto, a las decisiones de un país, que, entonces, mostrarlo de una u, o de otra manera, pero, eh, el daño ya está hecho, y entonces, ahora, lo que queda, pues, es ver cómo, eh, también está, pues, este juicio, también comandado, también, por Nancy Pelosi, pues, va, va a dar unos argumentos fuertes, ¿no? Porque no hay ni cómo defenderlo, eh, de verdad, eh, considero que aquellos que también se atrevan a defenderlo, eh, pues, van a perder prestigio, ¿no? Honor, sobre todo, sobre todo esa parte, ¿no? Este, en el nombre, porque, ¿cómo defiendes lo indefendible? O sea, no se puede, o sea, no, no hay forma, no hay manera, ¿no? O sea, es como, como cuando acá nos decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eh, que, que básicamente con abrazos no balazos, pues, íbamos a poder direccionar en materia de seguridad, hoy vemos que, que lamentablemente, pues, ahí hay una falacia, hay un error tremendo que hay que subsanar. Tiene, tiene sin duda, este, ahora sí que una cuestión para poder nivelar, sí, pero, y de corregir también, ¿no? Y en ese sentido, pues, ojalá que se corrija todo eso que, este, que se pudo haber, pues, evitado allá en el Capitolio, ¿no? Que qué bueno que este daño se hizo para que no se repita en un efecto boomerang en otras naciones, ¿no? Porque si no, pues, ahí tenemos, este, a, 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 pues, a Jair Bolsonaro, ¿no? Un patanazo que tanto daño le hace a Brasil, ¿no? Del cual, pues, hemos aprendido que no conviene tener ese tipo de gente, ¿no? Eh, también, este, por allá en Inglaterra, ¿no? También era como su segundo, pero bueno, afortunadamente, eh, hoy día la sociedad cuenta con mayores armas, eh, con mejor educación, como para darnos cuenta y visibilizar, eh, estos errores tan graves, ¿no? Un actor económico no puede ser un actor político porque carece de toda educación y de toda diplomacia para poder estar al frente de un país. Oye, bueno, pues, sí, efectivamente, muy bien, gracias, que nos hace nuestra queridísima, este, Vanessa, ya básicamente, eh, nos vamos, pero, oye, me dice Juan González, ibas a decir algo acerca del, este, estado mayor presidencial, bueno, rápido, rápido, sí, el estado mayor, digo, esto fue a razón de lo de Andrés Manuel López Obrador que le dio COVID, porque, eh, de los riesgos a la salud y de la vida de los presidentes, pues, ocupaba el estado, este, mayor presidencial, y este cuerpo militar tenía su cargo, este, la integridad física del presidente y, y de su familia, pero fíjate que no solo ante las agresiones, ajá, pero no solo ante las agresiones o atentados que, que pudiera ser objeto, ¿no? Sino también de las amenazas a su salud, y me parece que eso es algo que lo que no reparan muchos, ¿no? Entonces, el estado mayor diseñaba toda una logística precisa, este, coordinada, ¿no? Con, con, con el médico de cabecera de la presidencia, con especialistas de confianza, en fin, o sea, el asunto es que donde sea que estuviera el, 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 el presidente a donde viajara, ¿no? Bueno, pues se planeaban rutas, se planeaban llegadas, salidas alternas, este, ya sabes, recorridos, medios de transporte, se sabía de bancos de sangre, de clínicas, de hospitales, este, nacionales, o si estaban en el extranjero, hospitales extranjeros, ¿no? En casos de, de emergencia, y se aseguraba que el presidente se tomara incluso sus medicamentos rutinarios, ¿no? Así fuera una aspirina, había alguien que le decía, oiga, esta es la hora donde usted se tiene que tomar sus medicamentos, ¿no? Y esto es importante, la verdad es que la seguridad del presidente jamás dependió de su voluntad, sino de la, de esta institución, ¿no? Que fue creada ex profeso, pues, para, para garantizarla, y hay una historia muy interesante de esto, me quería decir, porque me acuerdo que, que alguna vez Vicente Fox, este, encabezó un acto en, en, en algún auditorio, ¿no? Y al terminar, se quiso ir por un pasillo que no estaba contemplado por el Estado Mayor presidencial, y le dije, lo que lo merece, las salidas por allá, y por supuesto que Fox, siendo el, 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 el jefe absoluto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Le dijo, oiga, los, pues, yo soy tu jefe, yo me voy por donde yo quiera, y el, el, digamos, el, el, el escolta, ¿no? Del Estado Mayor, le dijo, este, digo, se lo dijo nervioso, pues, se lo dijo, ¿no? Sí, pero no. Lo siento, señor presidente, mis instrucciones son que por aquí no pasa nadie, ¿no? Y entonces Fox tuvo que apetugar, ¿no? Este, el insubordinado, porque aparte es una insubordinación, ¿no? Se pasó quince días, este, arrestado por desobediente, precisamente, al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero, luego regresó a sus funciones, y Fox le tomó mucho precio, precisamente, por llevar a buen puerto, este, su labor, y, y, precisamente, la seguridad, ¿no? Entonces, hoy la protección del presidente ya no está a cargo del Estado Mayor presidencial, por eso pasan una serie de cosas, bueno, que no te querría contar, ¿no? O sea, sigue dependiendo, sí, de los militares, pero, pero sí, solo a través de una protección, básicamente, de ataques corporales, ¿no? Una cuestión física más que de salud. Entonces, este, bueno, pues, ahí lo vemos, el presidente, hasta hoy, le va a empezar a hacer caso, ¿no? A los doctores, y a los científicos, una vez, esto es como lo del pozo, ¿no? Hasta que no, hasta que no tapas el pozo, ya no te vuelve a caer un niño, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, así la cosa con, con, con esta pequeña historia del Estado Mayor presidencial, que, 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 que se me hace, este, muy interesante, y, y, aparte, listas que me encantan, porque tengo un montón de ellas, ¿no? Entonces, hoy ya iremos cantando más de eso, mi querísima, vale, oye, ya los vamos, muchísimas gracias, todos los nosotros, tenemos, eh, saluditos, saludos, dice, eh, me parece que había dado, está Julio Mata Montel, felicitaciones por el programa, bueno, sí, creo que sí, gracias, de todas maneras, dice Elizabeth Granados, allá desde Querétaro, saludos, saludos, Elizabeth, muchísimas gracias, dice Julio Canec Ras, saludos a la querida Vanessa. Saludos. Eso, oye, dice Ana Lucía Soto Morales, grupo aleado de Trump, Trump, la KKK, pues, el QQ, sean hasta donde los es, sí, oye, eso que ni qué, oye, dice Mariana Gómez, saludos, chicos, saludos, me quise más Mariana, muchas gracias. Hola Mariana, saludos, guapa. Oye, recuerden que en Peritorio Comancha tenemos de todo para todos, ¿no? Métase, hay cuestiones de arte marcial, por si usted está preocupado por su seguridad, si usted tiene un problema, aquí tiene ansiedad, este, necesita hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo, este, acérquese a la página, pide informes y le acercamos a los mejores especialistas, ¿no? Si necesita, incluso fotografías profesionales para algo, para lo que necesite, también hay, ¿no? Mi queridísima Vana, ¿qué más tenemos en Peritorio Comancha? Porque hay de todo. Pues, bueno, justamente ahora que lamentablemente muchos están perdiendo el trabajo de manera injustificada gracias a los efectos del COVID-19, pues, bueno, también tenemos un gran equipo de abogados laboristas que los pueden asesorar y entonces llevarles el caso justo ahora que se vuelve necesario, ¿no? Nuestros tanatólogos, lamentablemente, pues, están, bueno, ahora sí que están saturándose un poquito en la agenda por las pérdidas tan irreparables que ha dejado el COVID-19, pero por favor, háganos llegar sus comentarios, pídanos un tanatólogo, con mucho gusto lo canalizamos, con los profesionales, va a estar en manos usted de profesionales, sabemos que una pérdida de un familiar y de un ser humano, pues, es algo con lo que no se puede de manera sencilla y que lo hagamos nosotros de manera solitos y sin estas cuestiones, al contrario, necesitamos de una dirección fuerte y entonces, pues, bueno, para eso tenemos a una de las mejores tanatólogas, ella es Sandra Mata, entonces, pues, muchas gracias también por confiar en Territorio Comanche y en todos sus especialistas y, pues, bueno, acá vamos a estar siempre que ustedes nos lo permitan. Entonces, pues, bueno, la recomendación para el día de hoy es, está en Netflix, está, es Bridgerton, para que tengan una tarde sabrosona, gusto, está bastante interesante, como de que no, y, pues, bueno, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa guión bajo Hernández guión bajo rojas, en Twitter me encuentran como arroba hero vans, mi caridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros? Oye, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Torrene Cáceres, así, Oto con doble T, Torrene Cáceres, este, acabo de subir unos videos tocando un cover de Primus, está excelente, voy a subir otros con, con tocando canciones de Avante, que le gustan mucho a nuestra queridísima Vane, y hoy subo un video de artes marciales, así que, chéquelo, ese va a estar en Instagram, también va a estar en mis redes sociales, ¿no? Entonces, este, véalo, compártalo, coméntelo, ¿no? Y voy a subir en Territorio Comanche un programa que, que grabé cuando era estudiante del doctorado, me parece muy interesante, que es, ¿qué sucede cuando no está el presidente? Aunque está grabado hace un par de años, sigue siendo, este, de relevancia. Es importante, ¿no? Es importante, es correcto, y además, en un ambiente ameno, no, no, es, no, estos programas que uno la abre. No, no, un cafecito rico, o sea, de verdad, tomense un cafecito sabrosón esta tarde, ¿no? Le pone, en ese sentido, ¿qué pasa si no estuviese el presidente con el doctor Oto René Cáceres, ¿no? Y se lo va a explicar de una manera divina, justamente, para que, para que esté martajadito, para que si le preguntan en la calle, y si usted tiene dudas de que, ¿y qué pasa si Andrés Manuel se nos va en una de esas? Pues, bueno, sepamos que, cuál es el paso que sigue, y entonces, saber que ninguna nación quedaría desprotegida, porque esa es una de las previsiones que tiene toda constitución, y entonces, pues, bueno, el doctor, ¿qué mejor que de la mano del doctor Oto René Cáceres? El doctor que cura la sociedad, y así como curamos, así nos vamos, gracias a nuestro queridísimo Daniel Martínez, el Vado Obre, la radio, este, por hacer este programa, estar en la producción, y a vos, queridísimo, a ver, nos vemos el siguiente jueves, recuerden, va a estar Javier Hidalgo aquí con nosotros, haga sus preguntas, nos vamos, muchísimas gracias, hasta luego. Bye, bye. Bye.